Aquí pueden tener que realizar la computadora Por lo tanto vamos a iniciar la explicación En la institución que ustedes La parte de la ficha La parte de aquí que dice de la oficina Tienen que escribir una X Si está en una oficina Donde dice especifique Tienen que poner si es una oficina Departamento de informática O departamento de recursos humanos Si fuera un taller Marcan taller y en que área del taller están Y otro por si en caso No clasifican ni en oficina ni en taller Escriben una X y especifican Que área es la que están Ejecutando su práctica Nombre del jefe inmediato De la persona designada por la institución Que supervicia al estudiante Aquí ponen el nombre De la persona que es su jefe inmediato Cargo que desempeña de la empresa Dentro de la empresa Es el cargo que desempeña Su jefe inmediato Periodo de la práctica supervisada Van a iniciar el 1 de septiembre Del 2014 Y en la fecha que finaliza El día que ustedes terminen su práctica Aquí donde dice De la supervisión del catedráfico O auxiliar de la práctica Va a firmar el profe Daniel Quien lo supervisará En esta oportunidad Firmará y sellará En cada visita que realice Colocará las observaciones pertinentes Y colocará el lugar y fecha De su última visita En esta área de aquí Luego continuamos con la siguiente página Aquí Esta página Tiene una etapa Que se llama de observación La etapa de observación Es la primera semana Que ustedes están en la empresa La primera semana Que ustedes están en la empresa Entonces aquí Se les calificará En la primera semana Que ustedes estuvieran en la empresa Pondrán ya sea de 1 a 5 Según sea la ficha de práctica O puede ser de 1 a 10 Depende de la ficha de práctica ¿Verdad? Pero solo es calificar Dependiendo del rango Que aparezca aquí arriba Van a calificar de 1 a 5 Cada uno de los aspectos Que están aquí La primera semana Y ahí terminaría esa parte Ahora nos vamos aquí A este apartado Que dice Etapa de auxilatura Que es la segunda semana Que ustedes van a estar en la práctica Para que les califiquen El desarrollo que han tenido Aquí puede que los califiquen De 1 a 5 Entonces 5, 4 o lo que sea Se califica la segunda semana Posterior Se coloca la La Guatemala Guatemala La fecha De la última semana De esta segunda semana Del último día De esta segunda semana Le firman Y sellan De que se acabaron Estas primeras dos semanas ¿Verdad? Entonces Cuando ustedes vean Etapa de observación Es la primera semana Cuando vean Etapa auxiliatoria O de auxiliatura Es la segunda semana Al terminar Su segunda semana Les colocarán Guatemala La fecha De esa segunda semana Y la firma Y el sello De la empresa Ya que es vital Que tenga el sello Y la firma De la empresa Ya que eso Le da validez A esta hoja Luego dice Instrucciones Para evaluar La práctica De oficina Mi recomendación Es que esto se llene Esta página Se llene Dos días antes De que termine La práctica Ya que aquí Ya se habrá Observado De manera general Estas habilidades Entonces aquí Hay una explicación Dice Puntee Las casillas De abajo Dependiendo Estos números Cinco Excelente Cuatro Muy bueno Tres bueno Dos regular Y uno deficiente Y si en caso No se observara Un comportamiento Debe marcar Con una X Entonces Esta Unos dos días Antes de que termine Su práctica Les piden Que les califiquen Ya que ya Tuvieron Casi Un mes De práctica Y entonces Les calificarán Ya sea Cinco Excelente En esta área Cuatro Tres Uno O si en caso No hubiera ninguna De las actitudes Plasmadas En este cuadro Se marca Con una X Se suma Y que les firmen Y sellen Esta hoja Que les firmen Y sellen Esta hoja Que les firmen Y sellen Esta hoja ¿Verdad? Para que de esa manera Todo funcione Correctamente Firmen Y sellen Esta hoja ¿Verdad? Que les firmen Y sellen Esta hoja Para que de esta manera Tenga validez Esta situación ¿Verdad? Por consiguiente Vamos a la siguiente Página En la que dice Control de asistencia Entonces Aquí colocarían Del uno Al Dependiendo Si es sábado O si es viernes Que dejan de trabajar Si hubiera sido Si trabajan de lunes a viernes Va a ser del uno Al cinco De septiembre El uno Al cinco De septiembre Y colocarán Los días ¿Verdad? Ocho horas Trabajadas Ocho horas Trabajadas Ocho horas Trabajadas Y aquí Y aquí la sumatoria De estas cinco Horas De estos cinco Días Con estas ocho Horas Quedaría un total De cuarenta Horas Luego les piden Que les firmen Que les firmen Esta área De aquí Para que de esa manera Ya quede Registrada La primera Semana Quede registrada La primera Semana Y así Ya tranquilamente Pasamos a las siguientes Semanas Entonces La segunda Casilla Se llenaría Del Seis Del Ocho De septiembre Al Doce De septiembre De septiembre Y de igual manera Volverían a llenar Las horas Donde Pondrían Ocho 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 Si trabajan De lunes A viernes Si en caso Trabajaran Sábado Aquí tendrían Que poner Trece Y poner Las cuatro Horas Que trabajan Los sábados Mediodía Luego se sumaría Para un total De cuarenta y cuatro Horas Y nuevamente Que les firmen Nuevamente Que les firmen De que han El colegio El colegio Lo llenan Luego está El informe De práctica Supervisada Este lo llenan Ustedes Lo llenan Lo llenan Aquí dice Nombre del alumno Es su nombre El nombre De la empresa Que es el Nombre de su empresa La dirección La dirección De la empresa El teléfono De la empresa La actividad comercial Le preguntan A su jefe Encargado De cual es La actividad Comercial Que desempeña Departamentos observados Todos los departamentos Observados Los debe colocar Aquí Hasta donde alcance La línea Si ya no le alcanza La línea Pues bastará Con los que alcance Departamentos En que realizó La auxiliatura En el departamento Donde usted Permaneció La segunda semana Y el departamento En que realizó La práctica Donde permaneció Siempre Donde realizó El área De computación En general Nombre del jefe Inmediato Y esto Como ya les habíamos Explicado Esto es un ejemplo Esto no se llena Porque posterior Ustedes tienen que Hacer un informe El cual Varios compañeros Ya le sacaron Fotocopiar Y tienen ejemplo De ello Esto no se llena Esto que estoy Remarcando No se llena Ya que Es un ejemplo Espero les haya servido La pequeña Información Y repaso Y nos seguimos Bien